El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! La sede de Bui Socorro propicia espacios en donde la lectura y las expresiones artísticas son de gran importancia. En este caso, la poesía cobró protagonismo gracias al maestro Gonzalo España. Como una manera de seguir hablando, los escritores santandereanos se hará conocer su obra. El pasado viernes 27 de marzo, el escritor e historiador Gonzalo España estuvo en la sede de Bui Socorro hablando acerca del poeta Roberto de J. Díaz, un poeta maldito santandereano de finales del siglo XIX. En la búsqueda de las novelas del siglo XIX en Santander, una investigación o una búsqueda que hicimos con el profesor Mario Palencia y con otros investigadores santandereanos. Encontramos esas novelas que son 11, las he dedicado, la búsqueda, cuatro militos, dos militos, con creadores de los distintos estudios. En esa búsqueda encontramos un poeta de finales del siglo XIX, que dejó muy poca poesía, pero entre esa poesía dejó un romance parecido. Este señor se llamó Rodolfo de J. Díaz. Tenemos muy pocos datos biográficos de él. Y si lo desconocemos la fecha de su nacimiento, sabemos que está enterrado en la bichada. Bueno, sabemos que en 1895 asistía a una tertulia que presidía un profesor que tenía un suestro francés, el señor Francisco Pallé, en Ducaramanga. Ellos traducían los poetas malditos y los recreaban, me imagino, los recitaban, los leían, los comentaban. Y este poeta que asistía a esta tertulia hizo este romance parecido que corresponde en su estética, en sus lineamientos, en su temática, en su belleza arquitectónica, digamos, como poema, corresponde a la forma como escribían los poetas malditos de siglo XIX. Y estoy refiriendo a los poetas que comenzaron con Moeller, siguieron con Rimbaud, Rambo, con Berlín y sitio que cierra Mayarni, ya comienzo en siglo XX. Que fueron los personajes que transformaron por completo las textas en la poesía y que abrieron la movilidad, la movilidad musical. Este escritor e historiador resalta la importancia de conocer este tipo de poemas. Es un gran valor que hay en Santander, lo que pasa es que son cosas ocultas que hemos olvidado por completo. Esto nos enlaza al mundo, nos enlaza al universo, muestra que hemos tenido relaciones, que hemos andado por donde andaba el mundo antes, sino que esos artistas se perdieron y se olvidaron en muchas ocasiones. Yo me imagino que la guerra de los mil días, Santander vino muy unido a toda esa estética romántica, principalmente a la estética romántica del siglo XIX. Aquí se leyó a Sartre con toda seguridad, a la Mautin, a la poeta francesa, a Victor Hugo, que hubo una gran influencia, sobre las letras santatorianas. De esos testimonios, estas novelas que tenía Raúl, de las cinco novelas. Este señor sigue el espacio de los poetas malditos. Yo me imagino que la guerra de los mil días, como fue una guerra tan dramática, que se establecció todo ese sentido, rompió toda relación. Incluso los trabajadores de la cultura murieron en esa guerra. Y había una revista que se llamaba Ivo Mucaramanga, había una revista que se llamaba Revista Blanca, y era una revista de alto contenido cultural. Casi todos los miembros de esa revista, los impresores, los redactores, todos murieron en la guerra de los mil días. Pero yo creo que eso nos desquizó mucho y nos separó del caos universal que llevaba nuestra revista. ¿Qué características específicas tiene este tipo de poesía maldita? La poesía maldita es una poesía que le canta a las cosas bellas de la vida, a lo sublime, a lo hermoso, pero también a lo rico, a lo que hace, a la existencia, a la maldad, a aquellas cosas que nos matan, que nos despeñen, que nos deprimen. Ellos no le ponen miedo a la fealdad. Pero todo lo que hablaban respecto de la voluntad o de la fealdad, lo hizo en las menores formas, en las estructuras, en la arquitectura más exquisita, en la que usted le dio la composición literaria. Esas son las características que ellos extreman al máximo los sentimientos. Es como si de pequeñito caras te higuieran, te quemaran. Y confunden un poco las cosas de la fealdad. A veces su poesía es críptica, a veces se esconde detrás de un serolítico, de simbolicano. Ellos llevan origen a un movimiento que se llama el del simbolismo. Son los simbolistas, pero son los primeros. Estos malditos eran todavía los últimos comandos. La sede de Huizocorro informa que están abiertas en las inscripciones para la Especialización en Administración de Servicios de Salud, del 6 de abril a mayo 16 del 2015. Más información en la sede Huizocorro, calle 14, número 607, PBX 634-400 o 727-3924, extensiones 5100 o 5121, o al correo electrónico académicosocorro.edu.co. Los medios de comunicación son una fuente importante de información de la Universidad Industrial de Santander. La sede de Socorro maneja diferentes medios que le permiten un acercamiento con la comunidad universitaria. Estar conectados con la actualidad y dar a conocer los hechos más importantes del acontecer universitario es un compromiso que tiene la Universidad Industrial de Santander con la comunidad. La sede de Socorro cuenta con el proceso de comunicación institucional encargado de mantener informados a través de los diferentes medios a docentes, administrativos, estudiantes y comunidad en general. Divulgar y velar por la pertinencia, calidad y actualización de la información institucional a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, teniendo en cuenta los tres ejes fundamentales de la estructura de la comunicación institucional, la comunicación, la educación y la investigación. Asimismo, se desarrollan los procesos de creación, edición y transmisión de la información institucional a través de los medios coordinados como la prensa, página web, protocolo, televisión, radio. En la sede de Socorro se manejan diferentes medios de comunicación internos y externos que permiten una total conexión con el mundo en donde se informa a la comunidad universitaria y al público en general los acontecimientos relevantes de la vida universitaria y de la sociedad mediante la difusión de productos comunicativos radiales, audiovisuales, impresos y multimediales. De la misma manera se crean productos comunicativos que contribuyen al cumplimiento de las funciones universitarias de docencia, investigación y extensión y satisfagan las expectativas del cliente y o usuarios externos. Conozcamos entonces nuestros medios de comunicación. Periódico Portal Luis. Este medio impreso y digital ya tiene 14 ediciones en donde ha dejado plasmado las principales actividades que se desarrollan en la sede y a su vez la opinión, investigación y el trabajo de docentes, estudiantes y administrativos. Boletín informativo. Mes a mes la comunidad universitaria se entera de manera breve acerca del acontecer universitario. Dicho boletín está publicado en la página web de la universidad. En el link CEDES, CEDES o Corro, también es dado a conocer a través de correos electrónicos y redes sociales. Página web. Aquí encontraremos todos los hechos que son noticia en la Universidad Industrial de Santander. Además, ahí podrán hacer trámites, solicitudes, información de las diferentes unidades académico-administrativas, presentación institucional, programas académicos, cómo está formada la UIS, contactos y un sinnúmero de servicios que hará más fácil cada proceso. En el costado izquierdo de la página encontrarán el link CEDES y en la sede de UIS o Corro accederán a la información que a nuestra sede respecta. Pantallas informativas. Estos monitores ubicados en sitios estratégicos de la sede le permiten a la comunidad universitaria enterarse de las actividades próximas a realizarse, horarios y servicios. Correos electrónicos. A través de este medio se ejerce una conexión más cercana con la comunidad, pues constantemente se está emitiendo información a todos aquellos que cuentan con una cuenta arroba UIS. Programa Portal UIS TV. Este informativo de 15 minutos semanales es un medio que nos permite llegar a toda la comunidad interna y externa y que evidencia dando a conocer el acontecer universitario el gran trabajo que hace la sede de UIS o Corro para ratificar el compromiso con la calidad. Redes sociales. Debido al avance en los medios de comunicación a la gran acogida que ha tenido la sede de UIS o Corro, no es ajena a la utilización de estos medios de gran rapidez y masividad. Por eso los invitamos a que nos visiten y le den me gusta al fanpage de la sede de UIS o Corro Universidad Industrial de Santander Socorro en Twitter como arroba sede de UIS o Corro y en YouTube para ver el programa Portal UIS TV. Portal web Cátedra Libre. En este portal podrán encontrar y conectarse con todos los medios de comunicación con los que cuenta la Universidad Industrial de Santander. Aquí también hay un espacio para la sede de UIS o Corro. Al costado izquierdo de ella encontrarán el acceso a sedes regionales. Encontrarán los periódicos hechos UIS y Cátedra Libre en su versión digital, las emisoras, entrevistas, programas de televisión y más de lo que los mantendrá al tanto de los hechos más representativos de esta alma mater. De la misma manera los invitamos a sintonizar las emisoras institucionales UIS AM en el dial 670M y UIS Estéreo en el 96.9 FM. Las dos emisoras las podrán encontrar y escuchar en vivo a través de la página web www.wis.edu.co No existe excusa para no estar conectados con la UIS y cada uno de los medios de comunicación que los representa. ¿Ya tienes tu correo institucional? Activarlo es muy sencillo. Dirígete a uis.edu.co slash estudiantessocorro e ingresa a tu cuenta. En Actualizar contraseña en la parte inferior encontrarás el usuario de tu email institucional y la contraseña del mismo. Ve a inicio de la web UIS. Al lado derecho verás correo arroba correo punto uis punto edu punto co Haz clic y acepta las condiciones. Serás redireccionado a Office 365. Ingresa allí tus datos de usuario y contraseña. Seguidamente se te pedirá cambiar la contraseña. Hazlo y recuérdala muy bien ya que recuperarla tomará mucho tiempo. Ahora tienes activo tu correo institucional personal. De esta manera llegamos a la parte final de este programa por el día de hoy. No olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube porque todo lo que sucede en nuestra institución se ve aquí en Portalwis TV. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!